Cuando no hay zafra, vive en los sótanos de la sala, como le llaman a la casa de los patrones. Y es el diablo, y el dueño del ingenio, en este momento los Black Air, tienen que alimentarlo con sangre humana. Es un pacto con el diablo para tener buenas cosechas. El familiar justamente es como la personificación más terrorífica de lo que es el poder de la estructura del ingenio. De lo que significa la fábrica, ¿no? La fábrica como símbolo más absoluto del poder de la plantación en su conjunto. No es casual que el familiar viva en la fábrica. Tiene algo que ver la empresa, porque como todo lo que desaparece es de la empresa, la edema, ¿no? Si Pedro Blanquera tiene un problema de salud, que fue llamado indagatoria, que se trate acá en la República Argentina. Y si tiene que ser procesado, que se trate en el servicio médico y en el servicio penitenciario. Se tienen que terminar de una vez por todas los privilegios que todavía algunos siguen sosteniendo porque son dueños del poder económico. Que el juez convoque a Pedro Blanquera al país y que sea indagado y procesado por los crímenes que cometió durante la dictadura. El tema de los espionajes que se da en Jujuy, que se da en Capital, que se está dando en la provincia de Buenos Aires y en gran parte del país, contra todos aquellos que se organizan. Y ahí, de parte de todos los organismos de hechos humanos que estamos acá presentes, la exigencia que se termine con esta costumbre de seguir espiricando, que no significa otra cosa que seguir reconectando los datos de aquellos que en este país se juntan, se organizan para defender sus derechos, para después procesarlos. Y junto con esto queremos denunciar que los compañeros de los sindicatos azucareros en Jujuy están siendo perseguidos en la provincia y queremos ser claros. No vamos a aceptar ningún, podríamos decir, cambio de figuritas. No cambiamos a braquier por los compañeros. Desaprecia a la vida. Y no era el más inútil, el más indiferente, era el más lúcido, el medio líder. Detrás de cada muerto que quedan los cañaverales hubo, si no un militante, al menos un rebelde. Hubo alguien que alguna vez habló, que alguna vez reclamó. Creo yo que para hacer trabajar al indio así, silenciosamente y sin tiempo, y que no cobran mucho, había que amenazaros con que había un demonio, con que había un diablo, y ese era el familiar. Hay mucha gente que decía, bueno, el familiar se tiene que comer a alguien para que la cosecha sea buena. Y el patrón gane y también los trabajadores ganan. Cuando la gente estaba en los ingenios, prácticamente lo único que poseían, lo único que era de ellos, eran sus cuerpos. Y toda esta imagen del canibalismo te da idea del terror que tenía la gente de a perder lo único que les quedaba, que eran sus propios cuerpos, de ser devorados por esta maquinaria infernal del ingenio. Esta imagen tan fuerte del familiar tiene un contenido en cierta forma crítico e impugnador de lo que eran las condiciones de trabajo del ingenio. Porque justamente nos está diciendo que para la gente había algo muy demoníaco, muy negativo, muy maligno, ligado al hecho de producir azúcar. El Ministerio de Trabajo no es tan imparcial como parece, y desde allá vemos que hoy no cuenta con la dictadura, pero cuenta con fuera de convenios que están trabajando dentro de la empresa, y que tratan de adoctrinar a los trabajadores de la misma forma que lo hacían anteriormente. Hoy nosotros vemos que nosotros los denunciamos, les hacemos nota, y absolutamente no encaminan nada cuando denunciamos que a los compañeros los maltratan. Cuando aduce respetar los derechos del trabajador, cuando tienen la mínima oportunidad, los echan. Entonces nosotros venimos trabajando en ese sentido para poder denunciarlos y hacerles entender que deben de cesar con ese tipo de prácticas, porque no está bien, no corresponde, ya no puede existir. Ahora, expectativa por el salario, nosotros le hemos presentado un penditorio en todo este tiempo, de 5.000 pesos para la primera categoría, estamos exigiendo condiciones de trabajo, y las condiciones de trabajo de la empresa de EDEMA son las peores de toda la provincia. El gremio que teníamos siempre nos negociaba salario, tras salario, tras salario, tras salario. Entonces las condiciones de trabajo siempre han quedado postergadas, y lo han negociado por la nada. Entonces, ese tipo de gremio hoy ya no funciona, porque no había asambleas, porque no había consulta de la gente, porque había un cuerpo de delegado que era un club de amigos, entonces nosotros hemos cambiado todo eso. Trabajamos con asamblea, le consultamos a la gente, hacemos reuniones, recolectamos todas las necesidades que ellos tienen para poder volcárselas, perdón, en el Ministerio de Trabajo. Y esa es la forma en que venimos trabajando, y esa creemos que es la forma más transparente de que el compañero se sienta representado, comprometido dentro de esa participación que tiene que tener, y nosotros creemos y tenemos mucha expectativa, porque el daño que hoy le están haciendo a todo el campo a través de este cuarto turno va a traer que dar para hablar muchísimo, porque la gente está dispuesta a pararse. Así que nosotros estamos dispuestos a plantarnos y parar todo el tiempo que sea necesario. Desde ya, esto va a depender de las expectativas que tenga la empresa de seguir haciéndole daño al bolsillo de la gente. Así que nosotros desde el gremio, anhelamos que de una buena vez la justicia trabaje en la Argentina. Cuando Carolina habla de que nosotros hemos recuperado el gremio, hemos sido de alguna forma presos de todo el sistema que tiene el EDESMA para poder garantizar sus recursos y sus ingresos. Y en eso también juegan, como lo hace a nivel regional en el poder económico, lo que es la justicia, los distintos poderes. También se aseguraba que la gente, dentro de lo que es la clase trabajadora, se mantenga siempre por debajo de sus expectativas y sus necesidades. Nosotros, gracias a Dios, en conciencia de lo que viene pasando alrededor del resto de los gremios, hemos podido trabajar con la gente y demostrarles que el EDESMA no ha venido mintiendo desde hace muchísimo tiempo, de que la crisis no la pasa casualmente la empresa, sino nosotros los compañeros, que ese crecimiento exponencial que ha tenido la empresa no es gracias a la crisis que ellos aducen, sino más bien al bolsillo y al sacrificio de la gente que durante años se ha venido sacrificando para tener un mejor ingreso y quien siempre ha tenido mejor ingreso ha sido la empresa de EDESMA. Nosotros hemos sido, yo he sido testigo de cómo la Gendarmería, la Policía, el Poder Judicial se abastece dentro de las instalaciones de la empresa. Así que ustedes saquen sus propias conclusiones de cómo están las cosas allá en Jujuy. Nosotros vemos y queremos traer a la memoria a los compañeros Weiss, Garnica, Patrignani, Vargas, tantas otras personas que han creído en un gremio mejor, en un futuro mejor, en una sociedad y en una clase trabajadora mejor, y por haber anhelado eso, han sido muchos despedidos, muchos perseguidos, desaparecidos y asesinados. Y es realmente indignante para nosotros ver que tengamos que suplicarle a la justicia que trabaje. Así que nosotros desde allá también repudiamos el trabajo de espionaje que se viene haciendo hacia todos los referentes sociales y hacia seguramente nosotros, los representantes de los trabajadores. Lo repudiamos porque nos da la sensación de que hacen lo que quieren y se manejan como quieren y eso se tiene que terminar de una buena vez. Y nosotros desde el gremio, hoy que lo estamos viviendo y hoy que la empresa nos está implementando un sistema del cual mañana tenemos una reunión acá en Paritales, le vamos a decir no a ese cuarto turno que significa para ellos guardarse mucha plata en el bolsillo, las costillas del trabajador y vamos a llegar hasta las últimas consecuencias, porque no le tenemos miedo a la EMA, no le tenemos miedo a la QUIER y vamos a seguir dentro de una central que a nosotros nos ha demostrado que mandera todos los derechos de los trabajadores y que nos ha contenido desde el arranque. Muchísimas gracias. Gracias. El año 45 se organiza por primera vez acá, con una rebelión tremenda de los aborígenes se organiza el primer sindicato, pero los sucesivos golpes de Estado iban destruyendo esto. Hace 45 días de huérrea y nosotros asinábamos ahí el ingenio, el ingenio, la lechería como se llama, de ingenio también, panadería de ingenio, todos hemos agarrado y éramos siete mil ahí. ¿Siete mil? Sí. El tiempo de Perón, ¿no? Y había gente, ¿saben? No, dormía la gente. Y hace la guardia por ahí y los gendarmes por ahí, vuelqueando por la vuelta acá al patrón corto. Y todos los obreros con machete, escopeta. O sea, año 49, que es la gran rebelión, que le asaltan los almacenes, traen gendarmería que no se va nunca más, o sea, reprimen a tiros. El tema de los milicos aparece muy fuerte y que también aparece asociado a los ingenios, donde no es casual que alguna gente describa al familiar como apareciendo con ropa de milico, de gendarme, policía, porque hay muchos casos en que había huelgas o que había disturbios en los ingenios, se mandaba a gendarmería o al ejército. Bueno, pero la gendarmería no está en la frontera, acá, cuidando la frontera. Está dentro del ingenio de Desma, ahí tienen un destacamento. En el directorio de estas grandes empresas siempre hay un militar de alta jerarquía. Aquí, desde el año 68, cuando fue el gobierno de Honganía, después que se fue Honganía, el brigadier Adolfo Teodoro Álvarez, el brigadier Álvarez, que pertenecía a la junta de gobierno de Honganía en el año 60 y pico, pasó a ser jefe de relaciones humanas del ingenio de Desma. Después vino todo el espionaje, la delación, la entrega. Ellos pusieron 40 vehículos a servicio de la represión. A mi marido lo llevaron en un vehículo del ingenio de Desma. Gracias por ver el video.